Desde bien pequeño, desde bien pequeño, oye, 13, 14 años, oye, emprendido, muy chamados, como una visión, como unos sueños, y al pasar el tiempo, veo todo este hermoso fútbol y digo, valió la pena el esfuerzo y el sacrificio. Muchas gracias. Mi hermano de mi Magal, que está aquí, un besado de mamá. Mi hermano de mi Magal. Mi hermano de mi Magal.